Hola amiguitos, hoy vamos a ver las 5 diferencias con el capítulo de la biblioteca. ¿Cuántas pudiste encontrar? Vamos a revisar esta parte y aquí le falta el dibujo de Muffin. Vamos a ver su cabeza de Muffin, aquí falta, muy bien, falta esta parte de su ojo. Aquí tenemos 2, y esta parte, ¿sabes que falta? Sí, muy bien, falta un pequeño punto de los adornitos que tiene Muffin. Y vamos a ver la colita también, que es de diferente color, esta es azul. Y vamos a ver aquí la pelota, que también es azul. Entonces tenemos las 5 diferencias. Hay una diferencia más, ¿puedes encontrarla? Comentanos en los comentarios, nos vemos pronto. Gracias por vernos amiguitos, adiós. Adiós. Adiós.